Música Joder, estamos en The Evil With Team Soy Gabo, bienvenidos a mi canal Ahora me veo mucho mejor porque estamos de 10 Y cuando el foco está al medio Medio que no Puta No me da bien Seguimos pues Pasan el capítulo 9 He cometido el error de spoilearme Y me he dado cuenta que son 15 Pinches capítulos Así que voy a tomarme todo el día de hoy Hasta terminar el puto juego Son las Es la 1 y 20 de la tarde Voy a echarme una antes de almorzar Y vamos a seguir después de almorzar Y hasta que se haga de noche y todo Mierda, espantapájaro Ok, estamos otra vez aquí Los recuerdos de otra persona Como lo predije También es la clave A aumentar solo la vida Y la manera de correr Que es lo que realmente importa aquí Sobre todo la vida Y Mira, no me está respondiendo esto No me responde el control Ah, ya Es que era coche ¿Ha tenido una pesadilla? No me importa No me importa ¿Canジャ Rolling? No me quiero No, no me importa O no me importa Como stop ¡Oh, no! No hay No hay Primero vamos a curarnos No a curarnos, sino a aumentarnos nuestra 19.000, que huevada, justo nos faltó 20.000 Fact 25.000, todavía me falta harto 6.000 y para la otra no se ve No hay que ver Ahí no hay espejo Vamos a grabar aquí primero Aquí Ok, salimos Aquí hay algo Eso es Mierda, escarabajos Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos Por eso debemos conservarlos bien ¿Qué es esto? Ah, la enfermera Parecido a su campo de visión Ok, voy a entrar ahí Ah, la mierda, sabía Ja Qué bueno No afecta que esté de día ¿No? Van a verlo una noche y van a verlo Oh, mira dónde estamos Ahora no se puede grabar No se puede Cualquiera diría que ha visto un fantasma Vámonos Uy Qué pedo, brother Más bien Más bien discutir Porque estaban bien jodidos esos putos monstruos Súper difícil Sobre todo ese de la caja Fuerte en la cabeza Demasiado difícil Ya Mucha falta de respeto por hoy Ja ja Sigamos Estamos en el capítulo 9 Son 15 capítulos Me he tomado la libertad de spoilearme Creo que conviene Darme uno de esos Aquí Después de subir la vida Y la duración de la corrida Hay que subirse La pinchada Aquí hay otras cosas Me caga este juego Bien difícil ya Joder A ver No he estado aquí antes Pero Bigotitos No has estado Pero lo has visto Ahí hay alguien Creo que aquí es donde hemos comenzado todo Si, aquí es Pero abre de una patada Hombre Lo que me caga Es ¿Qué es esto? Vamos a guardarlo Para cuando estemos cagados ¿Qué es lo que me caga de este juego? Las peores intenciones Esto ni en pedo va a abrir No hay nada No hay nada ahí Es como Resident O sea Estás en un patio Aparecen monstruos De todo lado Y tienes que limpiar ese patio Y recién puedes avanzar Clásico de Resident Parece que ese mismo tipo Se lo han traído Para este juego No hay nada Cerillos También hay que aumentar la capacidad De cerillos Ah Botellas Eso Mmm ¿Cómo pongo esta arma en el 1? Ahí, esto en el 3 O sea, el 2 El 4 Ah, mira Más fácil así Ah, mira Más fácil así Puta Nooo, qué boludo Bueno, ya El 3 El 3 El 3 No está muy buena la cámara Porque no se ve No hay donde grabar Puta madre, qué pedo Escóndete debajo de la cámara Escóndete debajo de la cámara Rápido Y apaga la luz Mierda Chaval Es el brujito El que nos Jode a la perra vida Siempre Espero que no está fuera Vamos a abrir con calma, entonces Creo que está aquí, sí, me acuerdo O sea, he visto el demo Y te persigue en la mansión Qué feo, vio No me gustan las persecuciones para nada Y en el medio No me gustan las persecuciones para nada Hay carajos Qué imbécil Qué boludo Van a esconderse Brother rara va a venir por todo lado Ese monstruo Brujo va a venir por todo lado Nota de la sala de música de la mansión Dos mundos separados por un abismo arriba Los espectadores anónimos se burlan de la tragedia Abajo las víctimas separadas lo pierden todo Joder Quiero grabar Tengo varias cosas buenas No quiero Es que me aparezca ese brother en la jeta Espera que hay algo Más botellas Está turbio Hay que buscar el lugar para esconderse Aquí se puede Aquí se puede Mierda Mierda Que imbécil Apaga la luz No quiero stoparme No quiero stoparme Mierda 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 No quiero problemas No quiero problemas Mierda Aceptar la zona Puta me estoy ganando Mover rato, mirar alrededor Reproducir cinta otra vez Sujeto número 58, cueva 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular la sección F7 La zona del cosentimiento del neocórdex Déjame Éxito parcial al informe Influenciar al sujeto Puta Aún quedan rastros de su personalidad ¿Qué hacemos? Es que no entiendo Creo que voy a morir Sujeto número 58, cueva 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular la sección F7 F7 La zona del cosentimiento del neocórdex Déjate 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 Primero Todavía no tengo con qué curarme, viejo No mames, voy a chequear un cacho No mames, voy a que la sección F7 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 Pues a ver, vamos a probar. Sujeto número 58, cueva 92, colocación de electrodos en la región del Tolos. Esto era todo. Está viniendo el carajo. Puta madre, mira este. Mierda, viene alguien. ¿Qué hago ahora? Viene ese conchudo. ¿Qué? ¡Joder! ¡Carajo! ¡Oh! Cuidado porque viene el otro. Tener cuidado. No nos va a dejar en paz. Nota de la habitación de Rubik. Le he vuelto a ver de pie al final el pasillo. Tan guapa como siempre con su melena negra y con sus ojos oscuros. En el rostro de porcelana iluminado por luz de la luna llevaba su vestido favorito rojo como el atalizar con un ruido de sangre bajo la temerluz. Ahora sabía que estaba viva. Ok. ¿Y ahora? Ok. Exactamente. Control esconderse. Solo si cambia la pantalla a otro color. Ni bien aparece, hay que esconderse. Un botiquín de primeros auxilios con una jeringuilla grande que restablece considerablemente la salud, pero tiene efectos secundarios temporales. Su cantidad es limitada, pero la salud aumenta y generalmente con cada aplicación. ¿Qué es lo más? Viene, creo. Mierda. No hay que comer eso. Esto, esto. Me he drogado ya. Volveremos, volveremos. Viene, viene. Esa era que le de. No. Cuidado. Pues bueno, hay que tener cuidado. Hay que ir con calma porque si aparece hay que tener un lugar donde esconderse. Porque si te toca es chau. Aquí había una puerta. Carajo, ¿de dónde he salido? Ay, qué boludo. Ah, más bien no. Puta mami, mira. ¿Qué hago? Puta. Y le he disparado mal. Ya tenemos suerte de estar vivo. Sí. Qué malo a éste. Lo que necesito es un. Vamos a echar un vistacillo aquí primero. A ver. Mierda, una chimenea. Qué carajo. Aquí hay una llave. Perfecto. Ok, nada. Mira. Otra vez. Carajo. ¿Qué es esto? Bomba. Vamos a ver. Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de... Colocación de electrodos A2. Desdipulación de la amígdala. Psicio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. Centro del miedo. No sé. A ver. Hijo de puta, ahí va. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Puta no, me estoy cagando. Projeto número 12. Prueba 71D. Colocación de electrodos a 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. Oh, perfecto. Y ahora correr, ¿no? Eso, gracias. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, ¿verdad creías que si bien cerradas dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente. Lo creías de verdad. No hay pena. Seguí sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Cuando salga me va a perseguir. Uy, mierda. Chon, chon, chon. Parece el director de Skinner. Cuando está siguiendo al Bart. Puta, está atrás de mí. ¡Muerto! Puta, qué conchudo. Bueno, aquí lo dejo, gracias.